Soy la doctora Eloisa González del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Estoy aquí para decirle lo que necesita saber antes de recibir la vacuna contra COVID-19 y después de recibirla. Las vacunas actuales son efectivas contra los variantes que se están propagando en este momento. Todavía no se sabe cómo las variantes o nuevas cepas de COVID-19 afectarán a la eficacia de las vacunas COVID-19 actuales. Lo que sabemos es que las vacunas le protegen de enfermarse gravemente y animamos a que las personas se vacunen cuando sea su turno. Visite vacunatelosangeles.com para obtener la información más actualizada.